Cuando tú te enfocas en lo que tú quieres, tú lo vas a lograr. Lo logras cuando te enfocas. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Pero en enfoque y en determinación. Llevando al plano verídico aquello que te llegó a la mente. Esta historia yo la encontré en el libro Pienses y hágase rico de Napoleón Hill. Mírelo ahí. Muy buen libro. Lo puede buscar, lo puede leer. Piense y hágase rico. En la página 33. Vamos a leer la historia verídica de Henry Ford. Y la vamos a discutir. Dice. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8. Quiso construir un motor con dos, con ocho cilindros. Alojado solamente en un solo bloque. Antes de que Henry Ford fabricara el motor V8 solamente existían motores con cuatro cilindros. Vehículos automóviles con cuatro cilindros. El motor V8 que tiene ocho cilindros no existía. El primero que lo fabricó fue Henry Ford. Y dice. Y Dios instrucione a sus ingenieros para que crearan un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel. Cuando él dio las instrucciones ya estaba en planilla. Ya estaba en cálculo lo que Henry Ford quería en específico. Que lo que él necesitaba que los ingenieros a los cuales él le paga hicieran o mejor dicho crearan. Y dice. Pero los ingenieros acordaron que lo que él quería era imposible de hacer. Instalar ocho cilindros en un solo bloque. Instalar ocho cilindros. Ocho pistones en un solo motor. Y que trabajen en secuencia. Y que trabajen en secuencia. Uno ayudándose con el otro. Era muy difícil. En ese tiempo. En ese tiempo. Esa tecnología no estaba. Pero vamos a ver que le dijo Henry Ford a sus ingenieros. Luego que le dijeron que era imposible. Cuando los ingenieros le dijeron a Henry Ford que era imposible hacer ese motor de ocho cilindros. Henry Ford dijo. Háganlo de toda manera. Y los ingenieros respondieron. Pero es imposible. Replicaron ellos. Henry Ford le dijo. Adelante. Comiencen. Y háganlo. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Henry Ford. Sabía lo que él quería. En sí. Él tenía en su mente. Y estaba dispuesto. A asumir cualquier riesgo. Para obtener el resultado. El cual él necesitaba. Él necesitaba un motor. De ocho cilindros. Nunca se hubiese hecho. Nunca se hubiese imaginado. Solamente Henry Ford se lo imaginó. En su mentalidad. Pero él se imaginó ese motor potente de ocho cilindros. Pero faltaba llevarlo a la realidad. Él no tenía los conocimientos para llevarlo a la realidad. Pero él tenía el dinero. Tenía la compañía. Y tenía los recursos. Y los ingenieros a su favor. Para que lleven eso a la realidad. Los ingenieros duraron. Dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y cuando Henry Ford. Según cita el párrafo. Le preguntó. ¿Cuál era el avance del motor que él pidió? Los ingenieros dijeron que todavía aún nada. Que Henry Ford solamente estaba malgastando su tiempo. Y malgastando su dinero. Cayéndole atrás a ese motor de ocho cilindros. Que estaba pidiendo. Los ingenieros le dijeron que no podían hacer. Que era imposible. Y pasar seis meses. Que los ingenieros le dijeron que era imposible. Henry Ford le dijo otra vez a ellos. Sigan adelante. Sigan trabajando. Que yo necesito ese motor de ocho cilindros. Montado en un solo motor. Necesito ese motor de ocho agujeros. Necesito ese motor de ocho pitones. Es lo que yo te digo a ti. Tú que me estás viendo. Tienes que enfocarte en lo que tú quieres. Tienes que enfocarte en lo que tú quieres. No basta solamente con tener algo en la cabeza. Cuando tú te enfocas en lo que tú quieres. Tú lo vas a lograr. Lo logras cuando te enfocas. Tú puedes lograr lo que tú quieras. Pero en enfoque y en determinación. Llevando al plano verídico. Aquello que te llegó a la mente. No solamente queda en yo pensar. Queda en accionar. Luego que tú pensaste. Tener ese gran negocio. Luego que tú pensaste. Esa gran idea que te llegó. Que tú la quieres llevar a lo físico. Tienes que tratar de llevarlo. No quebrantarte. No quedarte solamente en idea. Tú que estás pensando ser rico. No te quedes pensando ser rico. Acciona para que tú seas rico. El resultado es lo que te da la riqueza. Los resultados te dan riqueza. No los pensamientos. Los pensamientos te acercan a la riqueza. Pero la acción y los resultados es lo que te hacen rico. Henry Ford nunca se detuvo en lo que quiso. Y luego de transcurrir un año. Los ingenieros le dieron noticia satisfactoria a Henry Ford. Y le dijeron. Verdaderamente lo que usted estaba exigiendo. Verdaderamente lo que usted necesitaba. Verdaderamente lo que usted quería. Lo pudimos lograr. No solamente porque nos enfocamos en eso. Sino por la determinación de usted. Porque a pesar de que nosotros somos los especialistas. Le dijimos a usted que no se podía. Usted siguió hacia adelante confiando en nosotros. Y pudimos lograr lo que usted quiere. Pudimos llegar y tener éxito en el motor de 8 cilindros. Por eso hoy en día hay unas cuantas millonadas de motores de 8 cilindros. Porque Henry Ford pudo hallar la ciencia para poder poner en práctica y la combinación para llevar a lo físico el motor de 8 cilindros. Te digo a ti. Sigue hacia adelante. No te quebrante. No te quebrante. No te aflija. Por lo que otras personas a ti te dirán. En el camino muchas personas te dirán. Tú no vas a poder. En el camino muchas personas te dirán. Suelta eso. Que eso no se va a lograr. Sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en tu meta. Y el tiempo y la dedicación te dará como resultado el éxito. Y el éxito te dará como resultado lo que tú estás ahora queriendo. El dinero. Todos los negocios de Dark Kevin. Dark Kevin TV. Suscríbete al canal. Actívala. La campanita de notificación. Venimos con más videos educativos. Venimos con más videos de interés personales. Para que tú crezcas y puedas subir de nivel. Bendiciones para ti y para ti.